Mañana que te vaya de aquí Recuerda que yo solo me quedo Para que no te olvides de mi Amárrate esta cinta en el dedo Toma esta cinta verde esperanza Contela amarradita en el dedo Para que te recuerde en mi alma Que yo me quedo aquí sin tus besos Si amarras esta cinta en el dedo No te olvidarás nunca de mi Porque ella te dirá que te quiero Cuando te encuentres lejos de aquí Toma esta cinta verde esperanza Para que te sirva de recuerdo En ella va agradado mi nombre Y llevará el sabor de mis besos Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides de mi Amárrate la cinta mi vida 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 Para que no te olvides de mi Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides mi vida